hola cómo están todos espero que anden muy bien bueno en este vídeo les voy a mostrar la ruta 237 esta ruta la venimos recorriendo saliendo de bariloche donde allí sería ruta 40 y la ruta 40 continúa doblando a la izquierda camino a villalangostura sí pero nosotros tenemos que ir camino a buenos aires entonces seguimos derecho por la ruta 237 bueno en este vídeo les voy a mostrar el camino hacia buenos aires en esta primer parte y luego en la segunda parte la vuelta desde buenos aires hacia empujen bueno y aprovecho para contarles un poquito el motivo del viaje a buenos aires fue que a mi hermana melanie se le incendió su casa perdieron todo todo completamente pero por suerte ellos están los cuatro bien mi hermana tiene dos hijitas y bueno su esposo y pudieron salir pudieron salir de ese incendio que la verdad que fue bastante bastante grave muy conmovedor toda la situación pero bueno nosotros enseguida nos enteramos salimos para allá para poder apoyarlos lo importante de todo esto lo que rescatamos es que ellos están en perfecto estado de salud y que lo material se recupera gente la verdad que han tenido mucho apoyo de toda la gente gente que ni conocían que los ayudó y ellos están súper súper bien y bueno empezando de nuevo sí que aprovecho este vídeo para darle las gracias a toda la gente que los ayudó bueno si prestan atención arriba a la derecha van a ver una roca que es nombrada el dedo de dios bueno ahí a nuestra izquierda tenemos el acceso a villa traful y acá son varios puntos importantes que quiero destacar porque a nuestra izquierda vamos a tener el río traful y a nuestra derecha vamos a tener la confluencia del río lima y el río traful y más adelante ya empieza el embalse alicura si cruzando este puente hacia nuestra izquierda vamos a tener el ingreso como bien nos muestra el cartel a villalago melequina y a san martín de los andes ahí el cartel nos indica que teníamos 57 kilómetros a villalago melequina y 94 kilómetros a san martín de los andes bueno y seguimos un poquito más por esta ruta miren lo que es el embalse es una belleza las montañas bueno las montañas están bastante nevadas por lo que podemos ver la verdad que es una ruta preciosa que vale la pena hacer para conocer bueno venimos por la ruta 237 en la provincia de neuquén y estamos acá paramos en este lugar asombroso un lugar espectacular donde tenemos el río lima y que es el que divide la provincia de neuquén con la provincia de río negro del lado que estamos en neuquén y del otro lado río negro si miren lo que es esta río es una belleza espectacular nosotros venimos de buenos aires y vamos hacia el puyén chubur vamos a pasar por bariloche y esta es la ruta 237 la que nos lleva a destinos y sólo es mostrar acá hay un una vertiente miren lo que es esto les cuento que cuando venimos a la ida para buenos aires estaba todo nevado y 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 Bueno y para despedirnos de este video Miren, nos encontramos con un piquete de buonaco Una belleza estos animales Espero que les haya gustado este video Denle like y suscríbanse al canal Y nos vemos en la próxima